Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, martes, ya casi mitad de semana, pero antes de avanzar un día más, quédense con nosotros y conozcamos el corte informativo. Realizan misa post-mortem en la Catedral San Marcos de Tuxtla Gutiérrez al exgobernador de Chiapas, Absalón Casellanos Domínguez, quien falleció la tarde del pasado viernes en la Ciudad de México a los 93 años. Inaugura el gobernador Manuel Velasco, planta productora de nitrógeno líquido, que traerá a bajo costo beneficios en mejoramiento genético del ganado a los productores de la entidad. Arranca la primera Semana Nacional de Salud Bucal con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades bucales, que son la tercera causa de consulta en los servicios de salud. Cobach, plantel 16 Ococingo, ganó el primer lugar nacional en programación virtual como resultado del Torneo Nacional Vex Reduca 2016-2017. Activa la alerta Amber para localizar a Delia Anabelli Moncayo Alfonso, de 15 años de edad, desaparecida el pasado 14 de febrero en Comitán. Como señas particulares, tiene cabello negro, ojos cafés oscuros, complexión delgada y mide un metro con 40 centímetros. Tiene una cicatriz a la altura de la boca. En información internacional, autoriza el Tribunal de la Unión Europea que compañías privadas puedan prohibir a su personal usar símbolos religiosos visibles bajo determinadas condiciones. Y en cultura, entrega la Fundación Voz y Artes de la Selva y la dirección de las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampak y Yaxchilán el reconocimiento reina roja a mujeres destacadas. Esta fue la información del día de hoy. También recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como 10 Noticias. Que pase buenas tardes.